Y nosotros hemos, que lo hemos publicado, en una reunión que tuvimos con la Ministra de Infraestructura y Hábitat, la contadora Silvina Frana, le llevamos nuestro proyecto de este predio que contamos que contempla la posibilidad de construir 51 viviendas. Este predio está a su vez subdividido en tres manzanas de 17 lotes, al cual, siendo comuna antes y como municipalidad, la hemos previsto de toda la infraestructura de servicio. Hoy cuenta con cloacas ya totalmente desarrollado, con alumbrado público, ripiado en las calles, la mensura de las manzanas y de los lotes. Y estamos, en realidad, ya hemos hablado y está aprobado el proyecto en la cooperativa de agua potable y también en la SAPEN de gas. O sea que va a contar con todos los servicios. Esa es la información que le llevamos a la Ministra. Por supuesto que cuando vieron esto, realmente, con orgullo tengo que decir que fue muy bien aceptado y estamos trabajando fuertemente en lo que hemos acordado, desarrollar este proyecto en tres etapas. Una primera manzana de 17, después continuaremos con la segunda manzana de 17 viviendas, para terminar con la última y poder cumplir este compromiso de campaña que era construir 51 viviendas. Bien. Por lo pronto, ya está a disposición de la provincia los lotes con todas esas características. ¿Resta el visto bueno de la provincia decir si lo hacemos? Estamos, la decisión de hacerla está, estamos proveyendo información para el armado de los pliegos de licitación de esta primera manzana y hemos provisto, como te decía, toda la información necesaria. Han venido a visitar los ingenieros, arquitectos, para verificar que lo que nosotros decíamos que estaba, realmente se podía comprobar que estaba hecho y estamos avanzando por buen camino. Muy bien. En cuanto a la obra, imagino que hay muchas expectativas en la comunidad. ¿Tienen un registro de inscriptos? ¿Se hace online la inscripción? ¿Ya están predeterminados los posibles adjudicatarios? Hay un registro que es el registro único digital a nivel provincial. Es importante que cada aspirante a tener su vivienda esté inscripto en este registro, que es, como te dije recién, de carácter provincial. A nivel local lo que hacemos es aquellas personas que no puedan inscribirse por sus propios medios online, se acercan a la municipalidad, desde el área social se los inscriben. Porque lo importante es dos detalles. Uno, que tiene que tener domicilio en San Jerónimo Norte, en su documento, para poder acceder a este plan. Y segundo, que esté inscripto, que es de allí donde van a salir las bases, una vez que la provincia disponga cuáles son los requisitos a cumplimentar. Y una vez que se pueda definir esta base de aspirantes, se haga el sorteo con las características de transparencia que toda la obra de esta magnitud merece. Muy bien. ¿Tienen una idea estimada de cuántas son las familias que tienen necesidades habitacionales aquí en esta ciudad? El último control que hice había una demanda de todo tipo. Desde aquellos que tienen un lote pero no pueden construir la vivienda, desde el que no tiene el lote pero tiene los recursos para hacerlo, y desde aquellas personas que están en una situación social difícil y no tienen ni los recursos ni el lote, pero sí tienen la necesidad de una vivienda. Bueno, todo este universo de demanda supera las 350 aspirantes. Claro. Eso demarca claramente la necesidad imperiosa de la construcción de este plan habitacional. Realmente es así. Nosotros hace mucho tiempo que no tenemos un plan de esta magnitud. Por eso estamos fuertemente trabajando en la gestión. Yo quiero hacer un agradecimiento al gobierno provincial, a nuestro gobernador, el contador Omar Perotti, a la ministra de Infraestructura por habernos recibido y avanzar, y por supuesto a todos quienes han colaborado en la gestión para que esto vaya por el camino que va ahora.